No No dejes que este mundo te envuelva en sus encantos Que son tu perdición No No des la espalda a Cristo No ves que en el Calvario logró la redención Tu vida es más preciosa que un plato de lentejas Que el mundo puede dar Porque el amor del padre se refleja en el hijo Que siendo yo un perdido me viniera a buscar Porque el amor del padre se refleja en el hijo Que siendo yo un perdido me viniera a buscar No No tomes de esta vida afanes y aflicciones que el mundo solo da No 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 sigas el sendero Que han transitado tantos Y que niegan a Dios Tu vida tiene un precio que no es plata ni oro Sino el sublime amor De aquel que en el Calvario tomó la copa amarga Y diera una esperanza al mundo pecador De aquel que en el Calvario tomó la copa amarga Y diera una esperanza al mundo pecador El amor del padre se refiere en el Calvario tomó la copa amarga Y diera una esperanza al mundo pecador